Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto y sin el sombrero, así, y le restamos lo que esté afuera del sombrero, o sea solamente el 2. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero se ven? Dos números, por eso dos nueves. Ahí mismo vemos, después del punto, si es que hubiesen números fuera del sombrero, adicionaríamos ceros abajo, pero no hay. Bueno, restamos arriba, queda 241, abajo 99. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? O sea, ¿ambos se podrán dividir entre un mismo número? No, porque 99 solo se puede dividir entre 3 y entre 11, pero el de arriba, no, por eso ahí queda.